Soñar con un mañana, un amigo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras, ni ruedas sin barreras. No mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir. A vivir la paz. Siembra en tu camino, tu destino. Y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz. La bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos, ese sueño cambiará. Y no habrá nadie que destruya de su alma la verdad. Sueña, sueña, sueña que no existe. Sueña, sueña. Sueña, sueña. Si barrenas, no nos mires atrás. Sueña, sueña. Es muy posible si tú estás decidido. Decidido, sueña con un mundo distinto, con un mundo donde todos los días Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán Sueña, sueña Tú Sueña 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 Sueña